Contribuir a la formación integral de los profesionales del Sistema Cubano de Salud Pública es propósito del séptimo encuentro nacional de estudiantes de ciencias médicas que se desarrolla en La Habana. El evento también promueve debates para fortalecer el trabajo orgánico de la FEU en las universidades médicas en el contexto de su centenario a celebrarse en diciembre próximo. Ellos son estudiantes de ciencias médicas, comprometidos están para fortalecer un nuevo proyecto de país de esta nación que se sostiene en medio de las dificultades porque también les importan sus jóvenes. Se pronuncian ante la necesidad de revolucionar la salud y sus procesos, desde la ciencia y la academia. Espacio que ha permitido poder mirarnos por dentro, poder definir líneas para las universidades del país y también poder estar hablando de funcionamiento orgánico, del papel de la juventud en los tiempos actuales y cómo poder seguir perfeccionando nuestro sistema de salud pública. De la Federación Estudiantil Universitaria y su funcionamiento debatieron como esencia para distinguir un futuro mejor en la medicina cubana, en sus profesionales y para beneficio del pueblo. Y de esto es la fortaleza de estos encuentros de las ciencias médicas, que se ha fortalecido la organización pero también se ha fortalecido el sistema nacional de salud donde la universidad es el sostén de la calidad de los servicios que hoy brindan nuestros profesionales y que reciben nuestra población. Muy motivados y muy, vamos a decir que, eufóricos por el hecho de que estamos esperando el centenario de la organización y el décimo congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. El séptimo encuentro de estudiantes de las ciencias médicas en Cuba se presentó como espacio para el reencuentro de generaciones y el reconocimiento a quienes desde la FEU pusieron en alto el compromiso con una de las obras más humanas que existe, salvar vidas. Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.